Para cerrar nuestro módulo de antropología social, retomemos el siglo XX y hablemos de esos cambios que ocurrieron durante el siglo XXI. Cambios que para todas nosotras son la realidad y la normalidad, pero que hace 22 años significaron nuevos retos. También repasemos a nuestros últimos teóricos de la antropología para conocer tanto las críticas a esta teoría ya desarrollada como aquellas ideas que se retomaron y a las que le agregaron nuevos cuestionamientos. Como ya vimos en el video anterior, durante el siglo XX aún presenciábamos expansionismo mercantil e imperial. Tras la Segunda Guerra Mundial se vivía otro evento, la Guerra Fría, un enfrentamiento entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entre guerras continuas y enfrentamientos políticos y económicos, la antropología continuaba desarrollándose, dejando atrás ideas como las de las culturas primitivas, aceptando que este concepto partía del expansionismo y la colonización e impedía al estudio objetivo de otras culturas no europeas. Sin embargo, otras ideas perseveraban. El evolucionismo seguía transformándose como teoría social y antropológica y el marxismo seguía desarrollándose por nuevos autores. También se discutía si la sociedad era un todo o si debía estudiarse con particularidades. Revisemos aquellos autores que continuaron la labor antropológica durante el siglo XX. Necesito que ubiquemos a tres grupos, el norteamericano, el francés y el británico. Comenzamos con la escuela norteamericana. El trabajo de estos antropólogos estaba muy acompañado de un análisis al sistema que, de manera oculta, casi casi como gusto culposo, tenía bases e ideas marxistas. Si nos remontamos a videos anteriores, podemos recordar que Estados Unidos tenía y mantiene, de hecho, un sistema profundamente capitalista. Lo que explica, entonces, por qué era un poquito complicado que aceptaran abiertamente ideas anticapitalistas en su teoría. De esta escuela encontramos a dos teóricos, Leslie White y Julian Stewart. El trabajo de Leslie White retoma el trabajo de Morgan que proponía que la evolución de una sociedad se basaba en su producción. Leslie dice que no solo se trata de la fuerza de producción. Propone que también es importante la capacidad de destrucción al otro. ¿Pero de dónde saca Leslie estas ideas? Pues de su experiencia en la Segunda Guerra Mundial. Algo que le da bastante sentido a su propuesta. Además, propone el estudio de una cultura humana universal, dejando atrás la propuesta de tomar en cuenta la diversidad cultural. Por otro lado, Julian Stewart crea una conjunción entre el particularismo histórico y el evolucionismo en sus trabajos. Plantea la idea de un evolucionismo multilineal. Y nos habla de algo que durante este módulo no se había mencionado. La ecología. Un tema que en adelante seguiría siendo bastante importante. Que, de hecho, actualmente es muy importante. En otro continente, Levi Strauss había dejado importantes planteamientos para nuestra segunda escuela, la francesa. Aquí podemos hablar de lo importante que era para ellos hacer una reflexión sobre las sociedades no occidentales. También se retoma al marxismo y se une con el estructuralismo de Strauss. Otra novedad es el trabajo de campo que se realiza en continentes como África y Oceanía. Aquí tenemos a cuatro autores que te van a aparecer en pantalla, pero solo vamos a hablar de dos de ellos. Maurice Godelier y George Ballandier. Para Maurice Godelier, el trabajo de Marx y Engels es muy importante y retoma específicamente uno de los temas que ellos abordaron. El estudio del modo de producción asiático. Godelier decide analizar a las sociedades no capitalistas y estudia la transición de sociedades antiguas al establecimiento de un estado. Tiene un particular interés en la economía y menciona que lo que decían Marx y Engels sobre distintos niveles de estructura, la estructura y la superestructura, no era posible. Él decía que solo había una estructura. George Ballandier es un antropólogo político, bueno, él mismo se pone ese título, y realiza bastante trabajo de campo en África con un fin, entender cómo funciona el poder en una sociedad. También se interesa por la teoría del caos y dice que este es un elemento que permite a la antropología estudiar a la sociedad. De hecho, se pregunta cómo es que el cambio puede afectar a las instituciones de una sociedad. Por último, la antropología de los británicos de esta época no se establece como una escuela, pero es importante porque estudia campos sociales concretos y no aborda generalidades. También se interesa por el estudio de sociedades no tradicionales. ¿Recuerdas que en la unidad 2 te platicaron sobre la ejecución de la etnografía a través de monografías? Bueno, pues estos antropólogos buscan reemplazar a las monografías por un estudio más directo de las sociedades. Aquí te voy a presentar a dos autores. El primero es Edmund Lich, que tiene ideas algo parecidas a las de George Malandier, pues también nos habla del cambio. Nos dice que no es forzosamente igual a destrucción y que una sociedad integrada no es aquella que nunca ha presentado cambios. Mercier nos presenta a nuestro segundo teórico británico. Se trata de Max Gluckman. Este nombre probablemente lo recuerdes ya que lo has escuchado en videos anteriores, porque este autor nos presenta a autores más antiguos, pero por ahora vamos a concentrarnos en él. Max Gluckman nos dice que el trabajo de campo que proponía Malinowski era bastante importante, pero que por ahí se le estaban olvidando algunas cosas como abordar al factor temporal en sus investigaciones. Por ello, Gluckman nos propone el método del caso extendido en la que nos plantea dos sugerencias principales. La primera es que debe haber claridad sobre que una cosa es lo que el antropólogo observa y otra lo que le relata. Estos dos conocimientos no pueden confundirse. La segunda sugerencia es que se debe seguir un caso particular a lo largo de un periodo de tiempo determinado para poder observar cómo se desarrolla este caso elegido. Y ahora, ya hemos revisado a todos los personajes y autores que necesitas conocer para tu examen de ingreso, pero actualmente, ¿de qué nos sirve la antropología? Para responder esto, necesitamos hablar de los últimos acontecimientos. A finales de la década de los 80, se vive la caída del Muro de Berlín, hecho que da paso al inicio de la globalización. Con este evento, el capitalismo toma aún más poder del que ya tenía. Pero no solo es el capitalismo. Tenemos dos tópicos que toman mucha relevancia durante los últimos años del siglo XX. La democracia parlamentaria y los derechos humanos, términos que seguramente has escuchado bastantes veces durante tu vida. Iniciando el siglo XXI, Estados Unidos trabaja en una expansión ya no imperialista, ahora es militar, algo que también se vive hasta hoy y que de repente puedes escuchar en las noticias. La migración se convierte en un tema bastante discutido y sobre el que se van presentando diversas posturas contra los fondos políticos. Por otro lado, surgen nuevas crisis financieras como resultado del capitalismo y la globalización. Y entre tantos eventos, la antropología comienza a desarrollarse en temas específicos, como la perspectiva de género, el especismo, la educación, la marginalización o la diversidad sexual. Llovera nos dice que en este contexto, la antropología debería dedicar parte de su estudio a analizar qué problemas sociales han surgido de los últimos cambios. También menciona que es conveniente analizar el impacto que la civilización occidental ha tenido en nuestra sociedad. En este módulo, pudimos observar que la antropología social se ha propuesto muchas preguntas. ¿Qué debería estudiar? ¿A quiénes debería estudiar? ¿Cómo debería estudiarse? ¿Para qué debería estudiarse? Ya sea con intenciones racistas o con conciencia de clase, la antropología se ha desarrollado y actualmente se enfrenta a nuevos cambios que a veces parecen ocurrir cada vez más rápido. Espero que este módulo te haya parecido tan interesante como todos los que ya se han estudiado en este curso y que, como siempre, te tomes un tiempo para procesar toda la información que acabas de recibir. ¡Nos vemos en Arqueología!